Juana Valle Castro con 30 años de carrera magisterial y a sus 27 años de trabajar en la escuela Juan Bautista Celaya en la colonia Roberto González resultó ganadora primeramente del concurso al mejor maestro departamental y 15 días después resultó galardonada con el título de mejor maestra vanguardista a nivel nacional. O sea, después que me gané el primer lugar sabía que tenía que ir a participar a nivel nacional, pero nos preparamos y creo que me preparé a conciencia y tal vez no era mi intención ir a traerme el primer lugar, sino de participar porque como les dieron en Managua, todos los que estábamos ahí éramos ganadores. Pero ahí estaba lo mejor de Nicaragua, pero se tenía que escoger lo mejor de lo mejor. ¿Qué se le calificó en el examen? El currículum e hicimos un ensayo. Inicia sus labores a la una de la tarde en la sección de sexto grado de educación primaria, desde donde ha sido parte esencial de la formación de sus alumnos a lo largo de su carrera profesional. Me siento orgulloso porque mi profesora ha apoyado, lo enseña, bastantes cosas, lo explica, si no podemos, ella lo vuelve a explicar en la matemática, en la ciencia y estudios sociales. Me siento bien porque se fue a traer el primer lugar en Managua. Estoy muy feliz de tener una profesora como ella porque nos enseña mucho y gracias a ella yo he podido destacar en mi trabajo porque ella nos ha enseñado mucho de todos los temas que nosotros tenemos que aprender y si no sabemos, ella nos vuelve a explicar para que nosotros podamos aprender mejor. Me siento alegre de tener una profesora tan dedicada como ella, ella nos alegra, nos dice cosas bonitas, de hecho nosotros nos sentimos felices de tener una profesora así. La profesora Valle manifestó que no esperaba un primer lugar ya que estaba concursando con más de 17 maestros quienes también dieron lo mejor de sí a nivel nacional. Ah, feliz, 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 contenta porque no solo es mío este primer lugar sino de todo el departamento de Chinandega, en especial de los maestros de aquí de la escuela. Aquí hay buenos maestros esforzados que vienen a diario con la intención de darle lo mejor a los niños. Bueno, creo que tenemos que dar una educación con calidad, con equidad, que el maestro tiene que ser un amigo, tiene que darle lo mejor de lo que ellos tienen a esos niños, a esos niños que es el futuro de Nicaragua. El orgullo de mejor docente no es solo de la profesora Juana, sino que también lo comparten con las compañeras de trabajo quienes se sienten orgullosas de su triunfo. Bueno, la verdad es que en lo personal y como colectivo, todas las profesoras nos sentimos muy orgullosas porque la profesora Juana es una persona de trayectoria, de 30 años de docencia y es una maestra entregada a su trabajo, como la mayoría que tenemos ya antigüedad de estar en este centro, con los niños y también se involucra en las tareas que manda el Ministerio de Educación. Gracias. Gracias.